Pues resulta que estamos viviendo épocas demasiado diferentes, inéditas, en donde en un momento determinado ya tenemos ahorita el paraíso de la desinformación. ¿Por qué? No por las redes sociales solamente, sino también por el dicho popular aquel de que el pez por su boca muere. Aquí en Celaya, Guanajuato, Doña Elvira refiere los números de las personas que se roban o no se roban y parece ser que juega o desmiente o no está informada, cualquier de eso o cualquier otra cosa. Y refiere que creo que nomás hubo 14 robos y que ya va a la baja. Y hay otra fuente de información que refiere que son 20 o 30. Por favor, eso es para reírnos. Por supuesto, son las llamadas cifras negras. Las cifras negras de los que se atreven a denunciar. La gran cantidad de gente no se atreve a denunciar porque no tiene confianza, porque no hay policía investigadora, porque no hay policía científica, porque las agencias en el municipio público están atiborradas, porque en León ya están pidiendo cita para denunciar. Vamos, esto es monstruoso en muchos sentidos. Pero el reino de desinformación tiene su culmen también, vuelvo otra vez a las famosas redes sociales, que más que redes ya parece que nos están atrapando. Están saliendo los datos de la gente que va a buscar a sus deudos y está hasta escarbando para encontrar algo que pudiera evidenciar que ahí murió o que ahí estuvo o que ahí está la persona fallecida. Pero también las redes tienen el encanto de mandar imágenes que pudieran ser absolutamente una mentira. Me llegó alguna en donde parece ser que existe el robo en un tanque, en un momento determinado se ve la persona que está abriendo, aquí está, aquí es tanque de X substancia, y de repente sale una llama y se fuma, se pierde, se vuelve invisible. ¿Hasta qué punto esto es cierto? ¿Hasta qué punto no es algo tan sencillo como meter en la computadora esa imagen y esfumarla para que nos haga parecer eso? ¿Hasta qué punto existe el ácido que se dice que se forma y los millones que dicen que son de gran calor para esfumar aquello? ¿Hasta qué punto es cierto eso? Y lo último, no más nos faltaba esa. Nuestro presidente de la república indicando que, no va a decir nombres, pero dijo el año del 2004, en donde indica que antes iba a haber una compra para poder diferenciar la gasolina buena y la gasolina mala. Y que la corte, ahora le, hasta le echó la culpa a la corte, le dio la razón al presidente en turno, una controversia. Y Ciro Gómez Leiva empieza a investigar y encuentra que no, que ese tema no fue tratado, que fue tratado otras cosas. Entonces, como consecuencia, ¿por qué tenemos que tener credibilidad ahora? ¿Por qué no trabajamos con la verdad? San Juan dice la verdad o se hará libres. Sí, pero aquí parece ser que la verdad se esconde o se juega o se usa para otras cuestiones. Lo último es de carcajada. El partido político que pretende establecer doña Margarita Zavala se encuentra ahora con que tiene más detractores que los que están tratando de apoyar a ella. ¿Por qué no somos, no un poco serios, sino serios, veraces, congruentes?